bienvenidos a su programa reparación de motores de jardinería trabaja con seguridad es tu responsabilidad y no la mía en este día estoy trabajando en una en una en una rociadora de agua a presión estamos viendo aquí les voy a enseñar es una es una honda gcb 190 con válvulas en la cabeza es un motor de cuatro tiempos y la persona que me lo trajo me dijo y me dijo en este día que estaba trabajando bien y que de pronto le a ver vamos a ver ahí a la cámara para que vean muy bien mis televidentes más bien mis cámaras lentes o celelentes aunque entonces ella me dijo que estaba trabajando bien y de un de repente se terminó la gasolina se apagó y cuando le pusieron gasolina al motor ya no quiso prender ok eso y el problema es que esta rociadora de agua presión es prestada se la pidió prestada se le descompuso y adivinen quién es es la maestra de la escuela de uno de mis hijos entonces le dije no se apure vamos a ver qué es lo que podemos hacer vamos al problema muchachos la herramienta quitamos primeramente la cobertura del aire del filtro y enseguida está el filtro como les digo siempre pongo las partes ordenadas este es un honda posiblemente tiene como ustedes están viendo tiene la honda este medidas milimétricas vamos viendo cómo está viendo y después vamos a quitar estos dos tornillos que detienen que detienen la caja la caja donde va el filtro del aire aquí realmente ocupo una conexión para mí para mi matraca vamos allí ok ok aquí salió salió un empaque ok y lo que voy a hacer aquí voy a dar vuelta a la máquina para que ustedes vean el proceso que estoy haciendo no me interesa que vean mi herramienta me interesa que vean el proceso que todo quede en la máquina en grabado ahí perfectamente qué les parece ahí ahí vamos a ver ahí estamos aquí aquí está el carburador vamos a quitar aquí hay un tubo no sé si lo pueden ver hay que despegarlo ahí lo sacamos ya va ahí vamos a ir aquí está el empaque que va en esta parte del carburador y aquí tenemos acceso libre al carburador ok perfecto ahora todo lo que tengo que hacer es no más a mí me gusta marcar les quiero mostrar en este momento les quiero mostrar esto esto de los que usan las mujeres para las uñas cuando fui a la tienda a comprar este me vieron medio raro dijeron mira ese es maricón no me dijeron en mi cara pero si supe lo que estaban pensando ok ahora entonces quitamos ponemos esta parte tenemos que ver todo bien cómo van los empaques para cuando pongamos todos para atrás todo quede quede muy bien ok sabemos que iba a ir ahí arriba entonces ponemos esta a ok perfectamente ahora vamos a quitar no me quiero poner enfrente de la cámara para que ustedes vean el proceso y lo siguiente es voy a quitar el tubo de la gasolina ok ahora ya sé lo que voy a hacer para que ustedes vean bien en esta parte en esta parte hay así creo que ahí pueden ver mejor ok esta es la manguera que va al tanque de la gasolina y hay que quitarla una vez que la quitamos entonces ya estamos listos para quitar este es el holgador del carburador ahí está afuera vamos a ver vamos a ver el resorte del gobernador aquí va ajá no me quiero poner enfrente de la cámara para que ustedes vean vean el proceso espero que lo estén viendo vamos a ver aquí ok quito primeramente este y luego quitamos quitamos esto aquí aquí no hay cierre ok ok ahí está el carburador ahí ahí como lo ven ahora lo vamos a llevar a la mesa a mi mesa ahí para desarmarlo ok y ahora vamos a ver que le encontramos al carburador con una 10 con una 10 honestamente espero yo espero que no que sea no más agua en el carburador antes de abrirlo déjenme hacer una raya ahí ahora ahora lo abrí y vean ustedes ahí en esta parte no sé si la cámara lo abrí lo puede ver bien pero tiene agua esa gasolina no sé si la cámara puede pueden ver pero esas bolitas adentro es agua en la gasolina entonces entonces me voy a disponer a desarmarlo 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 acuérdense todo el tiempo todo el tiempo tienes tienes que usar tus lentes de seguridad es tu responsabilidad y lo que voy a hacer es desarmarlo 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 tromino que se negra desarmarlo 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 lo que voy a hacer aquí voy a a usar este desarmador como ven ustedes aquí aquí quiero que vean ustedes primeramente hay unos agujeros unos hoyos muy pequeños en estos tubos y para eso tengo un arma tremenda tengo mi arma secreta aquí tengo esta herramienta que sirve para limpiar las antorchas de los soldadores que son muy eficaces para limpiar estos ok perfecto aquí continuamos voy a usar está muy grueso eso pues voy a usar bendito jesús voy a usar este más delgado ahí está lo veo lo pongo a la luz para ver que está destapado yo sé que va a ser muy difícil para que la cámara ahí lo están viendo se ve ya que está destapado ok vamos a hacer lo mismo estos agujeros son todavía más pequeñitos pero si ustedes se fijan aquí hacemos toda esta operación ok como no está muy sucio era solamente agua entonces con aire vamos a usar el aire que se ve y y y y y y y ¡Gracias! 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 Y lo disponemos armado ¡Gracias! 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 Si ustedes notan te debes de fijar siempre como iba todo antes de sacarlo y esta parte larga iba hacia adentro y le ponemos la siguiente parte aquí ojalá que se esté viendo todo bien aquí en la cámara ahí está continuamos con el proceso y enseguida va esta barra deje mover mi herramienta este tubo aquí que agarra la bomba esta el flotador este y todo lo que tienes que hacer es poner la aguja de paso de gasolina quiero que lo vean ustedes quiero que vean el proceso ustedes y lo voy a hacer lo más cerca posible aquí dispense aquí vamos a verlo ahí estamos y lo que hacemos así que entre la aguja al agujero ahí está y ahora vamos a meter el pedacito de de acero el la barrita esa entre los dos agujeros aquí que está pasando ah 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 ahí está armado ya y vamos a ponerlo en el motor y quiero ahora nomás decirles que voy a quitar la gasolina que venía con la máquina por la razón por la razón que quiero asegurarme que no hay agua entonces voy a desechar esta gasolina porque ya causó problemas antes de poner el carburador ya limpio ahora después de que saqué la gasolina me dispongo a hacer lo siguiente y quiero que lo vean voy a sacar lo que queda de gasolina ahora estamos listos para armar todo por atrás quiero que vean el proceso aquí como lo vamos a hacer y esto va así ahí va así pero primeramente yo creo que voy a mover esto de aquí voy a mover la gasolina voy a poner el logador se acuerdan que le pinté aquí con rojo ok ese es el logador lo voy a hacer al último vamos ahí vamos ahí y vamos en esta parte vamos ahí está ahora mi logador entró ahí está mi logador mi tubo de la gasolina mi manguera de la gasolina sorry entonces ahora continuamos aquí continuamos aquí vamos quiero que vean una cosa aquí está perfecto así ok y para hacer esto lo más fácil es poner los los tornillos aquí en la tapa el filtro la tapa del filtro y luego pongo quiero que vean el proceso aquí lo voy a voltear un poco para que ustedes vean lo que estoy haciendo aquí y luego luego tomo el carburador voy a cambiar un poco aquí las cosas para que ustedes vean lo que lo que estoy haciendo espero que ahí puedan ver mejor ahora aquí este es el empaque es muy fácil seguir como va así meto el tornillo ahí ahí entra como les digo para este oficio se ocupa mucha paciencia mucha paciencia y práctica ándale entre ok ahí vamos vamos ¡Gracias! 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 Nos aseguramos que el show o sea que el logador esté trabajando ahí está abriendo cerrando el switch y el gobernador está haciendo su trabajo ahí ok, y ahora ponemos el filtro del aire ahí así va lo ponemos ahí ok, y ahora vamos afuera a ver si va a prender con el agua para que no se queme con agua para que no se queme ahora la vamos a arrancar aquí la estamos viendo ya la vamos a arrancar el show ¡Gracias! 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 la bomba está mala la bomba está mala perfecto ahora la arrancamos ya está funcionando como estaba funcionando antes excepto que la pompa está mala la bomba la bomba que va abajo del motor está ya se está quemando está fallando pero el motor ya arrancó ya quedó bien es lo que me dijo la persona que me lo trajo que subía y bajaba no trabajaba realmente bien pero que así lo estaban usando entonces limpiamos el carburador tenía agua en el carburador ya está arrancando el motor y cuando arranca sube y baja las revoluciones la bomba que va abajo del motor la que hace presión está por está dañada ya entonces se ocupa reconstruir esa bomba para que trabaje bien eso depende de la persona que me lo trajo así que todos tengan un buen día suscríbanse síganme dando likes y recuerden que jesucristo los ama hasta el siguiente vídeo adiós